provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo soy Mariela Garolini, vení contame vos qué gracia tenés dicen que los andaluces aman la sal de la vida, son muy apasionados, expresivos ¿se encuentran los amigos? abrazo fuerte, un beso cada mejizo discute la familia a los gritos, te odio, mañana no importa tienen gracia en todo lo que hacen, cantan, bailan, lo que hacen, lo hacen con gracia yo hace poco tiempo conocí a una joven mujer que creo que de andaluza no tiene casi nada pero adoptó algo, una de esas gracias, tantas gracias que tienen los andaluces sé que por casi accidente llegó a la danza española, al flamenco y como si hubiera habido un embrujo gitano, ese salero andaluz cobró vida en su cuerpo ella tiene 24 años, es profesora de danzas españolas estudió composición coreográfica, interpretación de danza española ama la danza clásica, es muy enamorada de su profesión le gusta viajar, le gusta estar con sus amigos ella es Camila Argota, la comodorense que tiene como modo de vida el flamenco bienvenida Camila, ¿cómo estás? hola Mariela, ¿cómo estás? bien muy bien, contenta de tenerte acá en esta charla yo igual, estoy muy contenta, muchas gracias por brindar este espacio quiero Camila Argota que me cuentes, ¿cómo es que vos llegaste al flamenco? ¿qué es el flamenco para vos? ¿cuáles son sus orígenes? quiero que compartas con los oyentes esta pasión que es parte de tu vida bueno, mirá, yo empecé a bailar primero a los 5 años en realidad quería bailar danza clásica, quería ser bailarina de ballet y donde fui a estudiar solamente había danzas españolas en kilómetro 5 con mi primera maestra Laura Matosí y me enganché, me enamoré de todo de la danza regional, de la danza con castañuelas del flamenco, de todo, de la escuela bolera y bueno, después seguí estudiando estudianza clásica también me fui a Buenos Aires y de la nada porque yo iba a ir a estudiar en realidad composición coreográfica en la Universidad Nacional de Arte me contacté con la examinadora que nos tomaba exámenes acá y surgió de empezar a estudiar con ella en su escuela así que seguí estudiando y me recibí ahí de interprete en danza española fueron años hermosos y durante ese transcurso yo de curiosa que soy siempre, siempre quiero saber más me metí a estudiar cante flamenco ¿por qué? porque no sabía qué decían las letras por ahí uno cuando es más chico no escucha bien realmente lo que se dice, la poesía no le presta atención solamente baila así que me metí y me enamoré del cante me enamoré ese año empecé a trabajar en tablado salió todo como de la nada y bueno, mi escuela fue más que nada el tablado yo aprendí a bailar siempre digo aprendí a bailar gracias a que estudié cante aprendí a bailar al cante y aprendí a cantar y bailar en el tablado de ver a mis compañeras que bailaban y de cantar lo que yo aprendía todo eso lo puse en práctica y aprendí de esa manera esa fue mi escuela también ¿cómo es esta combinación de todas estas expresiones? ¿qué es el flamenco? bueno, el flamenco como vos decís es puro sentimiento es puro sentimiento nace en el sur de España en Andalucía en realidad es una expresión artística que surgió gracias a las diversas culturas en una época por ejemplo en la época de los reyes católicos que eran perseguidas eran marginadas ¿sí? por ejemplo como la etnia gitana los judíos los moros los árabes los africanos y el cante que fue el primero que surgió el cante flamenco nace de esa marginación de ese dolor ¿sí? de esa pena luego sale luego nace el baile como expresión ¿sí? nace el cante y el baile y al final por último la guitarra la guitarra se tuvo que adaptar al cante porque el cante flamenco es muy particular entonces tuvo que adaptarse le costó digamos a la guitarra un poco el cante es una herramienta de expresión como charlábamos el otro día a mí me resultaba como parecido en alguna cuestión esto que yo te contaba de las copleras jujeñas del noroeste argentino ¿no? donde expresan su dolor sus alegrías la naturaleza y volviendo a esto de que vos decís que la guitarra se tuvo que adaptar al cante ¿no? el cante ¿cómo es? ¿qué tiene una organización musical diferente? ¿vos leés notas musicales cuando cantás o cuando entonás? el cante es totalmente primitivo la etnia gitana hizo un gran aporte ¿sí? obviamente hay elementos del folclore español pero la etnia gitana como forma de vida hizo un gran aporte del flamenco y surgió de ahí ¿no? en en Triana en los puertos donde ellos donde ellos se localizaban y el cante es lo más primitivo vos pensás que ellos no sabían eran analfabetos no sabían leer no sabían escribir menos iban a saber leer unas notas musicales en esa época ¿no? y es totalmente primitivo sale de claro esto que hablábamos de las coplas de los andes hablan de la de la naturaleza de de la de esto de la marginación de las penas de la alegría tiene hablan en realidad de su vida ¿no? cuentan historias le cantan a los niños para dormir eso es el cante nace en realidad ahí en las familias o sea que hay una transmisión oral el cante no hay una canción de autor digamos es todo tradición oral es transmisión oral completamente como por ejemplo yo aprendí de mi maestro Álvaro González un gran cantador argentino él aprendió de otros en sus viajes a España y esos que le enseñaron a él aprendieron de otros y así consecutivamente es un arte de transmisión oral a mí lo que me atrae es esto de que nosotros vemos un Comodoro con una gran diversidad cultural y está bueno esto de de poder entregarse a la cultura del otro porque en realidad ahora todos tenemos una sola cultura o son muchas culturas ¿no? que nos que forman parte de nosotros mismos porque Comodoro está lleno de inmigrantes ya sea de otras provincias de nuestro país y de otros países pero después terminamos todos unidos por eso está está bueno esto de que los oyentes puedan sentirse atraídos por lo que es la cultura flamenca ¿qué más te gustaría vos contarle al público sobre el flamenco? por ejemplo ¿por qué se le dice cante? ¿por qué se le dice cante al cante? en realidad el cante es el canto andaluz agitanado ¿sí? en realidad se le dice cante cantador cantadora en vez de cantor por la impronta andaluza porque obviamente que la palabra se va desvirtuando y por la acentuación la impronta que tiene ese hermoso país fue cambiando la cosa y además por la clasificación de los diversos estilos de cante porque tenemos muchísimos palos de flamenco por ejemplo los cantes por soleá por alegría cante por taranto por tangos ¿sí? más que nada se le dice por esto por ser un canto andaluz agitanado y por las clasificaciones de después de los diversos cantes bien y nosotros estamos acostumbrados acá en Comodoro a ver espectáculos de cierres de escuelas por ejemplo de escuelas de danza flamenca pero creo que el espectáculo del tablao es otra cosa ¿qué es el espectáculo del tablao? el tablao está compuesto en realidad siempre es como un espacio muy chiquitito donde por lo general es una como una taberna ¿no? donde uno va a comer va a degustar un poquito comida va a tomar algo y ve el show el tablao está conformado por el cante la guitarra y el baile y obviamente cada uno hace su demostración artística el flamenco en realidad se compone por esos tres elementos cante guitarra y baile sin estos el flamenco puro como es no sería entonces lo que es muy importante acá en Comodoro como vos decís hay mucha gente que baila baila muy lindo también que se conozca que se conozca más el cante que es el cante que es la guitarra que escuchen que escuchen mucho cante que vean videos de los de antes de por ejemplo la perla de Cádiz la paquera de Jerez cantadores Antonio Mairena que fue un importante cantador quien clasificó los cantes gente de antes hay que primero empaparse de lo viejo de lo de antes y que escuchen guitarra y vean mucho baile de tablao y en el tablao esto que vos decís estos tres componentes es como que hay una improvisación verdad o sea yo me imagino que algo deben ensayar pero es como que yo salgo bailo y te quiero decir una cosa y el cante viene y me dice otra y la guitarra acompaña pero hay todo como un diálogo que no sé si está tan guionado ¿no? claro en realidad manejamos códigos es como un código tenemos diversas estructuras con respecto a los diferentes palos del flamenco hay diversas estructuras siempre en el tablao se hace lo más básico porque vos vas al tablao y conoces a tus compañeros ahí por lo general en ese mismo momento antes de salir al escenario entonces vos no podés ensayar antes tenés que llevar algo en tu mente armado cuando ya estás más canchero o canchera como bailador tenés que tener algo armado en tu mente pero en el tablao sale lo que sale porque tu compañero hoy puede estar bien y otro día te toca que está mal y tenés que resolver todo el tiempo a eso vos te referís a la improvisación en el tablao hay que resolver por eso considero que a veces cuando uno se tiene que mover fuera de una estructura es como que es más no sé si está bien utilizada la palabra auténtico porque vos decís ah yo estoy percibiendo a mi compañero que hoy está con la energía baja bueno vamos a ponerle garra o voy a acompañarlo con esto o sea hay verdadera vida ahí arriba en ese tablao si es todo en vivo literal es flamenco en vivo literal porque pueden pasar cosas puede salir perfecto o sea vos te conociste con esa persona unos minutos antes y salió perfecto todo o puede pasar que estemos luchando entre los tres para que salga la cosa pero esa es la idea también del tablao que siempre tiene que entre los tres hay que buscar una solución para eso existen las estructuras los códigos por ejemplo antes de una letra el bailador tiene que hacer un remate una llamada para que el cante le tire la letra por ejemplo hay que manejar esos códigos y las estructuras para luego poder improvisar obviamente cuando uno ya está más canchero improvisa hace lo que quiere y realmente ahí sale lo que dice en el duende porque es primitivo o sea te sale de lo más hondo por ahí ni siquiera tenés planeado esa forma de bailar o de cantar pero con respecto al baile el baile puede ahí ponerse impronta se enciende un fuego ahí arriba es como que tanto como los que están ahí arriba como para los espectadores es como no sé a mí se me hace una imagen como de sangre a borbotones y hay temas de cante nuevos más allá de que hablamos de esta tradición oral o son todos de antaño los cantes para el flamenco 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 lo que se diría puro no son los que se han hecho siempre por ejemplo hoy no se ha creado un cante diferente sí sí ha habido evoluciones con respecto a la fusión con otras con otros estilos por ejemplo no sé la salsa el jazz y con respecto a los instrumentos pero siempre el cante tiene su pureza no es como un librito donde voy a decir bueno acá tengo las letras de soleá los cantes por soleá los cantes por taranto por alegría cuando uno estudia cante como cantador tiene que saber manejar diversos estilos porque no todos son iguales y si por ejemplo yo hablo de las alegrías no todas las letras de las alegrías son iguales no tienen la misma melodía hay diversos estilos es un mundo el cante cualquiera puede aprender cante Camila si cualquiera puede aprender cante yo sin ser andaluza yo realmente no estudié música yo aprendí como aprendían la gente en su casa si yo fui a estudiar a un lugar pero aprendí con esto de la transmisión oral de mi maestro si y ese fue mi aprendizaje o sea que a vos te llevó primero que todo el deseo por aprender la curiosidad por querer saber y no es que hay que tener condiciones de grandes voces no en realidad yo tengo alumnas que por ahí bailan y quieren aprender como lo hice yo en su momento yo bailaba y quería aprender esto de los códigos las estructuras en realidad yo fui a estudiar cante por eso porque quería saber qué estaba bailando y me encontré con que tengo una voz natural y que me pusieron a estudiar mi maestro me puso a estudiar varios días a la semana y de repente terminé cantando en un tablado y esa fue mi escuela pero cualquiera que tenga ganas que sea aficionado que le gusta el cante no necesariamente tiene que tener voz si ganas pasión el deseo me gustaría mi deseo como maestra como como dorense como todo es que no solo los jóvenes yo hablo siempre de los jóvenes porque es la generación que viene que estudien que estudien que escuchen aunque sea porque te pones en youtube y pones cante por soleá y escuchás a gente cantando por soleá los diversos palos del flamenco escuchen que vean mucho flamenco mucho tablado que no se queden con lo comercial porque también existe un flamenco comercial pero que estudien y a los aficionados igual porque necesitamos aficionados que sepan de estilos que sepan que vayan a ver un espectáculo y que reconozcan los cantes las melodías es muy importante y que cada vez que se haga un espectáculo o venga un bailador un guitarrista un cantador vayan a verlo porque es muy importante que no que apoyen esta movida que no se no se queden el tiempo que no se queden el flamenco comercial que está re bueno que nos divierte como no sé ese toro enamorado de la luna no sé que eso en realidad es comercial si no es flamenco puro yo hablo del flamenco puro que importante es que todos podamos abrirnos a nuevas cosas ya sea porque lo queramos hacer profesionalmente o porque simplemente nos queramos divertir eso nos enriquece ¿para qué vinimos a esta vida si no pasamos de largo sin como encontrarle los colores cada uno en lo suyo ya sea el cante el baile la actuación la lectura lo que sea siempre invito yo a mis entrevistados a los oyentes les cuenten algo hoy vos ya contaste un montón de cosas pero me parece que el mejor cierre es que vos nos compartas algún cante Camila ese que te sale y que a mí me llega hasta dentro de lo más profundo de mi corazón vale bueno si te parece te canto unas letritas por bulería bueno vámonos tuve la suerte de nacer en Sevilla y a la otra orilla del Guadalquivir en un viejo patio con muchas macetas oliendo a hierba buena la flor del jardín que pudo ser una noche junto al mar unos besos de mujer un amor sentimental que pudo ser una noche junto al mar unos besos de mujer un amor sentimental y al alto y al alto pino lo doblo ay al alamo ay al alamo flamenca lo blandeo y contigo yo no puedo toro negro lo amanzo y contigo yo no puedo a los buenos odia a regañas a dientes la boca chiquitita me saluda a mi tu gente a los buenos odia a regañas a dientes la boca chiquitita me saluda a mi tu gente camila argota gracias por tu gracia flamenca ole gracias a ustedes gracias a vos gracias por este espacio este es el podcast contame vos que gracia tenes soy mariela garolini seguime en triple doble b adn sur gracias